Mirad el loot que llevo, bro. ¿Qué dices? Mirad ese loot. Mirad ese loot full exótico, bro. Mirad esto. What the fuck. Chavales, como estáis viendo en el título, el día de hoy vamos a conseguir todas las armas exóticas de esta nueva temporada. Tenemos un total de 6 armas exóticas. Comenzando desde el francotirador explosivo, continuando con el francotirador este que ve la tormenta, el revólver, la pistola silenciada, después tenemos el revólver con mira y por último la escopeta triunfo. El día de hoy intentaremos cogerlos absolutamente todos en una misma partida y ganarla. Antes de ir con el vídeo quería recordar que todo el mundo que se suscriba al canal va a aparecer justo por aquí en los próximos vídeos. Así que si me estás viendo ahora mismo y quieres salir en el próximo vídeo, no olvides bajar al botón rojo y suscribirte ahora mismo. Dicho esto, espero que disfrutéis del vídeo y no olvidéis apoyarme en la tienda. ¡Vamos con el vídeo! Todas las mismísimas armas exóticas de la nueva temporada. Amigos, comienza este challenge. Vamos a intentar conseguir todas las armas exóticas para ganar. Primero vamos a ir, creo que tenemos que ir a esta zona de aquí porque tengo el mapa aquí a la izquierda. Y tenemos que comprar nuestro francotirador. O sea, vamos con el tiempo muy justo porque la zona nos cierra y tengo que dar la vuelta a todo el mapa. O sea, tengo que dar la vuelta a todo el mapa, chicos. Como veis, ahí tenemos el mapa de las armas exóticas. Y vamos a ir a comprar ese francotirador. A ver qué tal sale. Por favor, espero y deseo, chicos, que no malgaste. Tenemos 3.000 de oro. He calculado los precios de las armas y cuestan lo suyo. O sea, creo que comprar todas las armas exóticas vale 2.900 de oro. 2.900 de oro. Así que cuidado. Yo creo que ahí no va a landear absolutamente nadie. No va a landear absolutamente nadie. ¿NPC? ¿NPC? Ah, ¿no es aquí? ¿Dónde está el NPC? No, no, pero... Pero, señores, ¿lo he perdido el NPC o no ha aparecido? Chavales, ¿dónde está el NPC? Ay, 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 aquí me marca. A ver si han quitado el francotirador explosivo, ¿eh? Vale, vamos a por el siguiente. Voy a ir del tirón porque tengo que ir muy rápido. Si no voy rápido, estamos jodidos. Vale, he pillado eso. Rápido, me tengo que ir a la isla aquella rápidamente a comprar la siguiente arma, tío. Madre del amor hermoso, bro. Estamos completamente locos. Si literalmente aquí tampoco hay nadie... Aquí tiene que estar el revólver 100%, ¿eh? El revólver y la pistola silenciada la tenemos que comprar aquí, a ver. Míralo, ahí está. Ahí está. Está aquí el NPC. Vente, ¿quién eres tú? ¿Qué me vendes? Vale, pistola silenciada. Vale, tenemos primera arma exótica. Necesito un coche y me tengo que ir a esta zona de aquí. A ver si me vende el francotirador pesado. Vale, a ver si ahí ha spawneado. Madre mía, la ruta del bacalao, ¿eh? Si no está aquí es que está en el Daily View el franco, ¿eh? Sí que está, sí que está el NPC, chicos. Y hay grieta, ¿eh? Eso me renta. Otro NPC por aquí. Jonesy, ¿qué me vendes? ¿Qué me vendes, Jonesy? ¡El francotirador! ¡Lo tenemos! Vale, ya tenemos dos, ¿eh? Ahora me voy a ir a por el otro francotirador. Lo bueno es que entre de esto hay grietas, ¿sabes? Entonces puedo pillar estas grietas. Que madre mía, ¿cómo me vienen? Tenemos dos armas de momento. Vale, el siguiente NPC está exactamente aquí. Bueno, tenemos dos. No vamos mal, ¿eh? Tenemos dos armas exóticas, chicos. Lo que pasa es que voy a tener que tanquear zona. La cosa es que son un total de seis armas exóticas y solo hay cinco huecos en el inventario. Algo tendremos que hacer ahí. Ha aparecido el NPC. Nada, espectacular. Espectacular, chicos. Vale, ¿dónde está el NPC? Aquí está. Científico, ¿qué me das? Científico, dame arma hermosa, ¿eh? Me lo llevo. Voy a llevar esto y esto. Tres armas exóticas tengo ahí ahora mismo. Esto me lo voy a llevar. Y ahora voy a echarme la grieta. A ver qué hay por aquí. Vale, tiene que estar por aquí, ¿eh? Está ahí. Vale, me tiene que vender este la escopetita. Vale, ¿qué me das? Tres, dos, uno. Te compro la escopeta. ¡Mirad el loot que llevo, bro! ¿Qué dices? ¡Mirad ese loot! ¡Mirad ese loot full exótico, bro! ¡Mirad esto! ¿Qué dices? ¿Te imaginas que me matan ahora? Buah, lo he reventado, ¿eh? No, no, no. Esto no está pasando. Esto no está pasando. No, no, no. Tranquilos, tranquilos. Ganaré con las armas exóticas. Ganaré con las armas exóticas. Tengo un intento más. ¡Ay, Dios! Vale, tres, dos, uno... ¡Go! ¡Go, men! ¡Go, go, go, go! Vale, justo cae un tío donde yo quiero caer. ¿Por qué? Porque hay un challenge de un arma exótica, creo. Vale, hay que matar a este tío, ¿eh? Está aquí. Sí, 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 es ese bot. Ese bot te vende el revólver. Pero hay un enemigo, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Ahí está. Muerto. Y tenía el revólver. ¡Listo! ¡Revólver conseguido, gente! Así que ya puedo darme prisa. No, nada, nada. Que no tengo balas, bro. Me vas a venir aquí a tocar las narices. No te creo. Te hago la 13-14. Venga, a dormir. Me quedan 11 balas solo, ¿eh? Vale, esto me lo he hecho. Me pongo al 100. Necesito balitas, ¿eh, señores? No me lo puedo creer. Qué ridículo de arma. Es que ridícula la arma, bro. Es que qué ridículo de arma, bro. No me lo puedo creer. Bueno, señores. A ver, vamos a por ese revólver. Madre del amor hermoso. El revólver... El revólver de mirilla, ¿eh? O sea, es un revólver que tiene una mirilla térmica. Que madre... A ver si con ese consigo ganar. Intentaremos caer en el santuario, comprar la arma exótica aquí y irnos directamente luego aquí. No, mejor compraré primero el revólver y luego iré a comprar el franco. Y ya con esas dos armas... Quizás con la escopeta. Sí, la escopeta... Deja mucho que desear, ¿eh? La escopeta, bro. A ver, a ver si aparece el NPC. Se la puedo comprar. Perfecto. ¿Vale? La tengo. Vale, creo que hemos comprado ya todas las armas. Todas las armas exóticas las hemos comprado ya. Ahora queda ganar. Algo por aquí, fresco. Algo por aquí, frescote. Nada. Vale, aquí tenemos otro NPC, chicos. Justo en esta zona de aquí tendría que haber otro NPC que me vendiese un francotirador. O sea, si no está es porque no ha aparecido, ¿eh? Pero... A ver... Hay un tío. No. Va con su fu... No entra. Vale. Bueno, 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 bueno. A ver, el revólver este... Rarillo. Rarillo. No está el NPC, chicos. No ha salido el NPC. Ok, vamos a hacer una cosa. Me voy a curar y no vamos a ir, entonces. Si este NPC me va a ir a los Jonesy. Me va a ir a los Jonesy a por la escopeta. Este revólver, ojito, ¿eh? Que no es tan malo, ¿eh? Este revólver no es tan malo, chicos. Tenemos aquí el full autobús blindadete. Esto me va a llevar a los Jonesy. Y si alguien quiere pelear, le meto con la torreta. Espera, espera. Ese está parado. Está ahí parado. Claro, hay que intentar meterle headshot. Ese está parado. Me subo arriba. ¿88? ¡Muerto! Buena, creative. Buena, buena. Vale, nos vamos. ¿Dónde está el NPC, bro? Que quiero la escopeta. A que se lo han cargado, bro. Bro, ¿se han cargado el NPC? Nah, no puede ser. Aquí está. Aquí está el NPC. Vale, ¿qué me das? El Jonesy. ¿Qué me ofrece? Oh, baby. Vale, llevamos dos. Vale, cuidado, eh, chicos. Que tengo dos armas exóticas. Y una de cerca y una de lejos. ¿Qué puede ser esta? Puede ser esta la win, señores. Hay un tío aquí arriba. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Escondido, pedazo de rata! Bro, estoy flipando. Míralo, míralo. Escóndete ahí, si estás ahí. 44. 44. 44. 44. 44. 44. No, 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 wait. Let's go, baby. Buena, buena, cría. Muy buena. No, vamos. Se están pegando por aquí. Y estoy intentando apurar las impulsas, eh. Mira ese. 44. 44. Me han dado. Cuidado. Se está curando aquí dentro, eh. Oh, let's go. Vamos. ¿Me llevo esto? Tiene dos escopetas este. Quizá me renta, eh. Me renta llevar doble. Ok, vamos a recargar todo. Vale, me voy a posicionar en esa casa de ahí arriba. Nos posicionamos en esta casa de aquí arriba. Oh, let's go, baby. Vamos a por ese loot. Está una bala. ¿Dónde está, bro? ¡No! Bro, soy el que está yendo más a saco de toda la partida. Y el que va solo con armas exóticas. ¿Dead? Voy a intentar tener la mejor posición de la partida. Creo que es lo más importante. Míralo. Bueno. ¡Pin shot! ¡Piro! Muerto. Nada, increíble. Buenísimo. Perfecto. Perfecto. Nos quedan dos enemigos, chicos. Y tengo las dos impulses todavía, eh. O sea, que si lo planteo bien, me la puedo llevar, eh. No le doy ahora, bro. 88 headshot. 88 headshot. Muerto. Buenísima. Me lo saco, eh. Me lo saco. Vale, nos queda uno, chicos. Gano con 10 hits. Bro, con todo armas exóticas. Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilando que voy a sacarme este pedazo de challenge. Me estás maldita mente vacilando, chicos. Está por aquí. Me lo tengo marcado. Está en esa zona de ahí. Me queda uno, chicos. Hay que meterle un headshot solo a uno con el revólver. Otra vez se va a ir cual ratón, tío. Lo voy a sacar de ahí, que con la impulsa la gasto. Esa escopeta me revienta muchísimo, eh. Está en el arbusto, tío. Y va con la de barril. Con la de barril me mata, eh. La de barril cuerpo a cuerpo, eso es letal, eh. Tiene que moverse. Alto ratón, eh. No pensándome que me iba a zona. Me bailó pensando que me iba a zona. Conseguimos el challenge. Let's go. Vamos. Vamos.